A ver, miri, por años, habitantes de comunidades y colonias en San José Villanueva en La Libertad sufrieron también del desabastecimiento de agua potable, pero esa realidad ya cambió gracias a la inauguración de un nuevo pozo que surtirá el servicio de manera constante, así lo aseguró el presidente de ANDA. San José Villanueva Van a tener agua todos los días, el casco urbano, las comunidades como la San Paulino, la San Gabriel, la Vega 1, la Vega 2 y las colonias también que están en San José Villanueva. Residentes de diferentes comunidades y colonias del municipio compararon la espera de cinco meses con los 14 años que nunca tuvieron el servicio. Aseguraron que las cañerías y los chorros solo estaban de adorno en sus casas. Antes teníamos que esperar a que lloviera, ¿verdad? Para agarrar, llenar los barriles, las pilas. Ahora ya no, ¿verdad? Hoy ya solamente van a abrir el chorro ahí, ¿verdad? Hoy solamente abrimos la válvula y ahí... Comentaron que el trabajo para abastecerse de agua potable era agotador. Tenían que caminar largas distancias, subir con cántaros una montaña y almacenar en barriles. Eso permitía la proliferación de zancudos. Yo decía, vale, tenemos paja, pero no tenemos agua. Entonces teníamos que ir a rebuscarlos a los lugares donde podíamos encontrar. Tenía la pila ahí, pero... Pues sí, en seco, sí. Pero gracias a Dios, pues como le decimos, pues primeramente Dios y después el presidente que ha puesto todo de su parte en ver las necesidades del pueblo. Ya lo vamos a poder bañar todos los días. Aunque yo siempre me bañaba cada mes, ¿verdad? Y ya era una costumbre, ¿verdad? Ahora sí se me va a hacer difícil quizás para poder volver a agarrar eso. El pozo fue un compromiso con los habitantes y antes que inicie el 2020, recibirán el año nuevo con las pilas llenas de agua potable. Es una bendición realmente y hay que darle gracias a Dios por este logro y la calidad del agua de este pozo es como ninguna otra. Gracias a Dios el manantial nos dio una muy buena producción, una muy buena calidad de agua, en donde la estamos mandando clorada. Es un agua de primer mundo, se puede beber del chorro. Y en la libertad, camarógrafo Santiago Hernández, Gerber Aragón, Noticias 4 Visión.